Chicos No lo puedo conseguir Porque me va a saltar el copyright de la vida Chicos, pero Miren Bienvenido a otro Miren Miren, miren, miren El cuelvo Se asesina, el cuelvo es malvado WTF, que le pasa a la planta La planta es malvada Miren No, fue esto No ¿Qué pasó? Se murió, de un disgusto Oh my god, no Luego está acá ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues es la guarida del mal La guarida del mal Aquí es donde estamos nosotros Ahora mismo En la cripta Miren, miren, miren Se fue No, se murió, de un disgusto ¿Por qué esta tajanta muriéndose en este trailer? ¿Qué está pasando? No, no, no Esta persona se ahogó No, le caí en la tarea No, pero ¿qué está pasando? Se están muriendo a todos ¿Qué? No puede ser No puede ser En el ataúd Creando vida en el ataúd No, no, no No, no